Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un tema a petición de Faust de India Martínez que se llama Vencer al amor. La canción está en la tonalidad de la sostenido menor, pero lo vamos a tocar con una cejilla al 1 en la menor. Como siempre os dejo el enlace del tema original completo en la descripción. ¡Empezamos! Así sería la intro. Así podemos tocar la estrofa. ¿Cuántas veces te llamaba? Te llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas y perdí. Perdí la voz, mi corazón se fue armando en un rincón de piedad y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Así tocaríamos el puente. Camino, hay camino, pero no levanto el balón. Levanto un castillo, ilusiones y sueños con mis manos. Y así podemos tocar el estribillo. Y volar, y acariciar el cielo con mis manos. Y olvidar, y olvidar, inventar horizonte en tu amor. Y cantar, cantar rompe en mi voz, gritando y vencer al amor. Y vencer al amor. Y ya está. Espero que te haya gustado. Si quieres dejarme cualquier sugerencia o petición, puedes hacerlo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Si te gusta el canal, suscríbete. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!